Vamos a ver qué le trajo Amazon esta vez. Abrir la latividad. Un gato. Uy, no lo puedo creer. Enséñanos. Ahora lo bonito no lo rompo. Ahora lo bonito. Ahí está. Eso. Su hermanita la está viendo. Pero también lo va a usar a lo mejor. Para mí no me quiere. Y a ver qué es. Platita no. Es un... O sea, ya. Ya te he agarrado a mi lado. ¿Ustedes saben lo que es esto? Un conejo. Es una pelirita. Tiene las orejas de plástico. Si no tienes punta. Ah, ya sí tengo. Pero le metes aquí. Ajá. Le metes. Saca más puertas. Listo. ¿Esa? No. A ver. ¡Wow! La sacó bien finita. Y se separa, ¿verdad? Sí. Tiene las esas de goma. ¡Wow! Qué felicito. Y de aquí le sacas para... ¿Se abre? Ajá. Se abre. ¿Para qué? Para... ¿Sacar la basura? Ajá. Saca la basura. Está muy bonito, ¿verdad? Va a sacar mucha punta, ¿verdad? ¿Te vas a acabar los colores? Sí. Sí. Ok. No. Listo. Y es de Amazon. Una sonrisa feliz. ¿Ya? 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 Sí.